Vamos avanzando para mi paisano hombre Grupo, el hombre del violín y toda la banda Saludos paisano El hombre de la tuba Ahora con esto tenemos el gallegito playero Y dice... Pásale paisano Pásale Ahí está el regito playero De que pinte la arena Vamos a cantar la melo De que baile al play Vamos a cantar la música Vamos para Monterrey ¿Cuántas las gustas? Para mi de Monterrey ¡Paparece! 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 Gire a la derecha, luego... ¡Eche la charcheta viejo! ¡La charcheta arriba viejo! ¡Glorando y amos a mis señores de mi corazón! ¡Girán! ¡Cuando pasen con esa actividad perdón! ¡Girán! ¡Muchas le gustan! ¡Y mi córdoba les 100 céms se cuentan con unaiedad! ¡Girán! ¡Sashes la charchetabucheta y mi terrilla, ¡Girán! escucharon la pareda, que cuando la pared estaba, contaron su cuantos en la caída. ¡Oh! ¡Oh! Como el terguesino y el segundo y el cuarto de mi sol Y el... Para todo el mundo sube y el segundo y el segundo ¡Hola! Yo me cuento valiente que es el tequilero del grado ¡Col! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!